Somos hombres y payasos. Amigos, bienvenidos al episodio número 43 de Somos hombres y payasos. A mi lado está el inigualable... El Golden Boy. El Yagy Zapate. Yagy Zapate. Viene Yagy Zapate. Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas noches, buenos días a toda la raza que está acompañándonos. Porque siempre cagas el palo, güey, porque es que tú también hablas acá. No, güey, pero loco, es que... Buenos días a todas las tardes, buenas noches a lo que nos den allá. A toda la gente bonita que nos acompañe. Buenas, buenas. Bueno, y ahora a mi derecha está el inigualable, el inconfundible. No te vas a romper un dedo con el... El inmamable. El inmamable. Con el músculo definido que te ando manejando. Oye, güey, si te estás mamando. Tienes que bajarle a repetir eso porque te estás poniendo muy mamando. Va a ser el Danny Schwarzenegger. Danny Schwarzenegger. Un saludo a todos, este... En especial le quiero mandar saludos a toda la raza que se subió al tren del meme. El tren del meme. De la boda. Hubo trifulca instagramera entre Carolina y Cintia. Este... A Jorge. Este... Hasta Jalisco. Que dijo... Guadalajara. Compadre, ¿pa' qué te andas enredando en chingaderas? No te vaya a venir Carolina y termine siendo un vato. Mejor ya. Mejor llévame a mí. A mí ya sabe lo que te tiene. Un saludo a la raza en la laguna de Chapala. En el lago de Chapala. Le mandamos un saludo a toda la raza. Güey, si lo estás pensando, ¿verdad, güey? Güey, pues es que hubo mucho movimiento ahí. Un vato pa' cotorrear, güey. A mí me lo vas a cotorrear, chido. Ahora, ¿puedes bailar suelto? No, es que cuando me lo contaste, yo te veía muy convencido que sí le voy a decir que sí. Es una posibilidad latente. ¿Por qué no? Ya ves que de repente las señoras que iban, las tías solteras o las chingadas, se ponían a bailar con la comadre o con la prima o las chingadas, pero de bailar. Aquí, güey, aquí en Nuevo León se estilaba eso, se estila mujer con mujer bailando cumbia normal. Sí, también se va, también, güey. Bueno. ¿Sabes qué pasa? Perdón si interrumpo mucho, me di cuenta que interrumpo mucho. No te preocupes, güey. No, no te gusta nada, güey. La señora, no, eso no lo dijimos, güey. La señora que agarra al bebé o al niño pa' bailar, güey. Se está quemando a la vieja pinche por irse a bailar, pero como no tiene con quién, agarra al bebé y se pone a bailar así. Tere, quete, quete, quete. ¿Para dormirlo o la chingada? Sí, según ella. Oye, entonces, ¿a qué iba? Pues que así lo puede ser, como la señora hace eso. Oye, pero vamos a bailar, compadre, ¿qué tiene? O sea, agarra al pedo, ¿qué tiene? O sea, no me la estás metiendo, compadre. Bueno, si nos gusta cómo bailamos, pues nos la metemos, pero... Ahora que si quieres tú, pues es otro cotorreo. Exactamente. Ahora, nos la meteríamos en un cuarto, o sea, no aquí enfrente de la gente que está bailando, compadre. Y ambos dos, o sea, bueno, y uno. Exactamente. Y uno para que sea parejo. Oye, si quieres tú empiezas primero, compadre. Un volado. Y si nos gusta, pues le seguimos, ¿verdad? Exacto. Oye, güey, quiero hacer aquí... A todas las bodas, ¿no? No, es que ya... Te quiero... Te quiero vivir aquí al viejo. Quiero hacer una encuesta general, incluyendo a la gente que está viendo esto. Está abierta la caja de comentarios para que comenten. Haremos una convocatoria nacional e internacional. Oh, a la mierda. Este bata no se mide el bonche. Es que, güey, el pedito de Carolina y Cintia es en Estados Unidos. Es fuerte, es fuerte. Las dos están en Estados Unidos. Una está en San Diego, la otra está en Chicago. Oh, está en San Diego. Que si estuvieran en San Diego y Chulavista ya hubiera habido putazos, ¿no? Oye, entonces, podemos armar una contienda nacional e internacional. Sí, ¿escuchó usted bien? Sí, escuchó usted bien. De... A ver, ¿quién va a la boda y que la raza bote, güey? Ok, ¿repite los nombres? No, 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 pero habrá más gente. Ah, ok, yo pensé que nada más entre ellas dos. No, bueno. Ay, el viejo quiere tener más opciones. Pero es que él te va. O sea, no es porque hay el Dani es pinche y chayán, ¿no? Es que es cierto, orero. Pero que se inscriban también vatos, güey. Por eso te digo. O sea, pueden ser vatos. Bates. Bates. Vatos, vates. Ojalá hayan muchos vates. Vates de todo. De aluminio que le hace que esté el vate este. Oye, o sea, que la raza diga, no, yo voy con el Dani en la boda del Yayo. O sea, independiente sea hombre, mujer o quimera. Y hacemos una selección, güey. Y luego vamos así descartando. Güey, ¿estás de acuerdo que la llevas de perder, güey? Porque la raza va a decir que un vato, güey. O sea, va a decidir entre un vato. Y quién chingoso soy yo para decirles que no. Eso sí, güey. Güey, pero va a llegar un momento donde te vas a rotar. Lo vas a mandar al chorizo así como que ya no aguanto este hijo de su puta madre. Ya, güey. Que lo cargue. Que se lo lleve la chingada ya al taxi, al hotel o la chingada. Oye, y si me quiere besar el vato, ¿qué voy a hacer? Ay, qué nervios. Pues mira, si traes a ti y si intenciones, pues sí que venga, total. Ya al último vas a coronar la vueltica. Parcero. No, no es cierto. Pero bueno, si quieren que lo hagamos, ahí comenten abajo. Y hacemos una contienda meramente a nivel de show, ¿verdad? Este. Yeah. Oye, güey, donde esté tu, el amor de tu vida escondido. Ahí. Detrás de esa panada. Tras el programa de Somos Hombros y Payasos. Qué chingón, güey. Chingón. Ahí va. Puede ser, digo. No sé dónde chingados estará el amor de mi vida. Aquí seguimos esperándolo, ¿verdad? Todavía. Pero, este, ¿puede ser en una de esas? Redepende, güey. Oye, a ver, ¿qué reality show de amores conocen que realmente haya llegado a un final feliz? No, no, ni del pedo. No, si hubo uno, güey. ¿Quién, güey? El de Andrés Marcelo, güey, claro. ¿Adrián Marcelo? Sí. Andrés. Digo, Andrés, güey. El de Andrés Puente. El de Andrés García, güey. El de Andrés García. Cállate, pues, dejo. A Adrián Marcelo, güey. Ok. Sí, anduvo con su mora un rato, güey. Hoy le variamos ahora. Ah, ok. Sí, y el chile. O sea, Adrián Marcelo estaba, era el cabrón que, o sea, no a elegir, sino que a ganarse. Y las morras participaban por Adrián Marcelo y él va a durar un rato con su mora. No mames, güey. Sí, güey, por un buen rato, güey, chile. Ya no. No, ya no, pero, bueno, creo que no. No, no, no. Pronto va a venir Adrián Marcelo, güey. Sí. Que nos explique cómo estuvo el pedo. Que nos explique ese pedo. Perdón por lo de Andrés, compadre, pero es que ahí ando como que... Bueno, cuando venga, Adrián no va a estar bien. Ah, qué, güey. Te cagas, Diego. Sí, güey. ¿Por qué te cagas, güey? Te cagas, güey. Pues es que yo te conozco ese matrimonio. Oye, güey, ese barbón que traes ahora, qué pedo, güey. Güey, eso que me... Está más poblado que te las cala tu barba. Sí. Pues bueno, próximamente vamos a tener más y más invitados. Probablemente o, pues sí, esporádicamente estemos en otra locación. Porque aquí en cuatro no cabemos. No cabemos. Oye, y además, ya está confirmado. ¿Ya podemos decir nombres o no? ¿Quién? Sí. De los que están confirmados. ¿Ya podemos decir nombres o no? Ah, sí. Sí, cómo no. ¿Quién? Sí, sí, sí. Cosos Cañón. Cosos Cañón ya está confirmado. Confirmado y Pedro Palacios. Pedro Palacios ya está confirmado. ¿Y? Este, mi querido Jonás, no está confirmado. Así porque no le hemos dicho. Ah, huevo, güey. Pero el cabrón, ojalá, ¿no? Ojalá un pedón, güey, se va a sumar. Te prometemos, Jonás, de terminando de grabar, te llevamos a cenar a... Al Palax. Al Palax, ya dijimos una... Ay, no puta, güey, cóbrales. Oye, pero bueno, Palax, este, ya son dos menciones ahí, güey. Ya. Oye, güey. Estamos cobrando 300 mil pesos por la mención, no te ves 600 mil. Y si no nos pagas, vamos a demandar. Y si no nos Palax. Y si no nos Palax. Oye, güey, que fíjate que el Jonás es vago, vago, de, 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 vago. ¿No? Digo, no necesitamos llevarlo al Palax para darnos cuenta. Pero, güey, pío milanesa con la salsa que le echan a las enchiladas. Las verdes, güey. Suizas. Ota, güey. Ota. Ese es turco de vas, vas. No, güey. A mí me tocaba ir de repente al Palax, dos, tres de la mañana. Cuatro ya. ¿Qué cosa? Menciones. Cuatro menciones. Y ahí estaba el Jonás, güey. No, con su señora, espérame. Y luego de repente, dos semanas después, y ahí estaba el Jonás, güey. Te lo juro, cabrón. Es clientazo, cabrón. Cliente viejo, porque, pues, el vato creo que vive cerca de ahí. Y aparte, pues, es también de nocturno. Sí, claro. Era. No se dice nocturno. Se dice Dinochi. Un saludo a la raza del Laxpa. Saludos a toda la raza. Siempre nos atienden muy bien. Es un buen lugar para ir a echar. Es que un lugar así como que venden de todo. Y aparte, pero ahorita cierran a las doce, güey. Porque antes era veinticuatro siete, viejo. Ah, compadre. Veinticuatro siete. Y te encargo la luz, güey. Los peces. No, yo sé que era más luz, güey. La gente, güey. El totopazo. Para mí, a mí lo que más me llena de los lugares así, de ese estilo que son. Los totopos. De comida en general. Es que, antes de que digan, oye, pero ¿qué quieren que de tomar? Oigan, pero de qué pinche totopo ni te pregunten. ¿Sale barato el Dani? Totopazo. Ojalá. ¿Cuándo? Con una solcita matona. Y ahí, para que tengas pendejo en lo que, que hubo le quequé. Cuando quieran invitar a Daniel Beltrán, este, no ocupan gastar tanto. Los totopos generalmente te los dan. Son gratis. Entonces. Con este es felicitario. Quédetele totopos al hielo, mientras ustedes están chingando. Como las palopas, así. Abajo de la mesa el Dani acá. O sea, mamá. Y luego te espantaban y las hicieron. Oye, qué rico el pato, es cierto. Sí, los topeés. Pero bueno, ya no estamos para decir menciones. Sin que nos estén... Menciones no pagadas. No pagadas, exactamente. Si usted tiene algún negocio que quiera... Aquí como cae... Acá, cojado. Oye, con eso ahora no es tu 30 o 40 mil pesos. Y por violarse, tío. Andad ahí, vamos a hacer... Que mirad, que no nos cojáis los cojones. Y que nos traigan un patrocinio que nos dé de comer a nosotros y a vuestra familia. Como Chumiray Free. Claro, Chumiray Free. Saludos a Chumina. Oye, por cierto, qué buen patrocinador es Chumina. Sí, güey. Te voy a decir por qué. Electrodoméstico y Liga Blanca. Porque aguantó vara. Sí. Aguantó vara. Con lo que dijo... Con lo que dijo ahí. No hubo ningún comentario de Chumina. Quiero yo pensar que porque aguantó vara y no porque no sepa a dónde chingos quejanse. No, es que está actuando legalmente. O sea, pero eso está calladito. Oye, pero un saludo a toda la raza de Chumina. Si usted quiere un electrodoméstico chingón son, Chumina. Ya sabe, ya sabe. Recién traídos de China. Sí. Y aparte... No, o sea, es chingón son. O sea, es que llegue alguien y preguntarle, ¿tienes la marca chingón son? A mí también un micrófono, pero chingón son. Chingón son. Ninguno. No, hombre, Chumina te tiene de todo ahí. Le pone con marcador chingón son. Oye, güey. Y nos carga el sol, el pelado, güey. ¿Puede estás viendo el refrigerador? De repente refri, dos refris. Y vamos a la chingadita. El vato y todavía el hermano le pone otro arriba. Echame otro. No sabemos de líquidos de refrigeración, pero para cargar somos una pistola nosotros. Saludos a Chumina y a su carnal, Andair, que también está chameándole. Muy buenas personas. Bueno, es el único que chamea. Chumina está la madre de hacer nada. Nos va a decir, mira, le regaló un refri, pero ya no le digan nada sobre nosotros. No hay publicidad mala, Diego. Sí, claro que no. Saludos. Oigan, bueno, el tema del día de hoy, nos vamos a remontar hasta el episodio número 7. Quiero dar especial reconocimiento a mi estimado Yayo. Muchas gracias. Que fue su idea, porque Yayo, o sea, Yayo siempre ha sido parte de este podcast, aunque no salía a la... Exactamente, que iniciaron. Sí, señor. Y, este, siempre estaba como tras bambalinas, agarrando el pedo. Ahora ya agarra el pedo aquí con nosotros. Pero, eh, es un historiador de Somos Hombres y Payasos. Él sabe exactamente qué dijimos, cuándo lo dijimos y en qué número de episodio lo dijimos. Exactamente, un gran, un, eh, gran, eh, elemento, pero también un gran espectador de nuestro contenido. Entonces, Yayo nos dijo, oye, nunca hicieron la parte 2 de Sobreviví, que fue el episodio número 7. Ok. Yo ni me acordaba de que habíamos hablado de pedas, porque en general siempre hablábamos de pedas. Sí, todo tema termina en pedas. Y es que, naturalmente, es mucho, hay mucha tela donde cortar. Sí, pero es lo que más hacemos, o sea, básicamente. Oye, ¿qué se antoja desayunar? Un huevito con jamón y una peda. Un tecatito. Por cierto, usted vaya a Ámsterdam. No, no, no. A Ámsterdam. A ver quién agarra, güey. Uno va a tener que picar. Y sí, alguien tiene que, alguien tiene que. Alguien va a morder el anzuelito. Morder el anzuelito ahí. Entonces, vamos a hablar de Sobreviví parte 2. Exactamente. Tuvieron que pasar 30 y no sé cuántos pinches podcasts para que regresáramos a la parte 2. Exactamente. Por algo el ocultador Daniel y comediante no es matemático. Pero fueron 36. Fueron 36. 36. Bueno, por algo es matemático y no es comediante. Ay, pinche, voy hablando de refrigeradores, ¿verdad? No, güey. Espérate. Está más duro que pierrotas. No mames, el codo. Mira qué duro lo tiene el pinche codo. Sobrevevidos. Yo creo que empieza Yayo, güey, ¿no? Bueno, creo que yo porque... Tío, que vamos a comer unas tapas de Danonino. Unas tapas. Oye, tío, que mandáis unas tapas de Dualín al 2-11-11 con Chabelo. Oye, bueno, va, tú empiezas Yayo. Vamos a empezar con una muy buena, güey. Vamos remontando a la época del 2000. Corría el año. Corría el año del 2010, compadre. Me acuerdo yo. No hace tanto, güey. No, sí, casi mucho, güey. 11 años. 11 años. Güey, a los... Es un mundo de diferencia. A los 20 te dantabas 3-4 palos, güey. ¿A tú no ahorita? Y sin sacarte. Ahorita sí, pero en abono. Dame el miércoles, dame el miércoles. No, no, Dios. Pobrecita la que me agarre a mí ahorita porque traigo un benshi veneno oculado ahí. Ey, güey, esto va a que le pique si sale leche. Con paio verde. Tiene quesos del viejo. No, viejo. Los menoditas le quedaron corto a la vez. Trae quesos de la vez. No es por presumir, pero a que me agarre ahorita, hijo de su bicho, no va a saber ni pa' dónde queda la casa, ¿no? Charolear a la vez. Pero es una mentira porque ya a los dos, tres mesitos ya vamos a volver a la normalidad. Donde llegamos a esa realidad que dice Miguel. No se vaya con la finta. Pero bueno, a la realidad de que dices, no, pues le echas uno cada vez. Ah, ok, sí. Si hay alguna soltera que busque algún servicio. Güey, que pedo servicio a la comunidad. No, 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 no. No, es para la boda. No es terminado, no es terminado. O sea, es una soltera que en su casa le falte charolear. Un pedazo, una pared. Da nivel tran, trae charol. Oye, ya me están devaluando bien culeros. No, 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 no. Ya quieren que salga yo ahí como sea. Vamos a cambiar de tema. Mira, güey, no te queremos decir, pero tenemos un boleto que estamos rifando. Afe y su boleto. Está bien, está bien. Chingan a su madre todo. Bueno, decíamos que en el 2010, hace 11 años. No mames, güey. Es que no me acuerdo si fue en el 2010, pero una fecha muy lejana, güey. Pero déjame decirte, Dani, hace 11 años estábamos... En la cumbre. No, deja atrás de la cumbre. Este, éramos otros, era otra vida completamente diferente, güey. Totalmente. Otra vida, otro pensamiento, güey. ¿Qué hacías tú en 2010, güey? Me la jalaba todo el día. No, güey. Mira, no está... Güey, cuando uno tiene hijos, de los hijos para atrás, estés casado, no estés casado, lo que sea, es otra vida completamente. Totalmente. Totalmente. Es más, güey, todavía me voy al 2015, cabrón. Que todavía no existía Rodri, o sea, no estaba Rodri aquí. A la vez, o sea, es otra vida completamente. Entonces, este, yo me peinaba, me pinche rayos y arete. Andaba de vividor en mi casa. De puras joterías, güey. No, güey, mira. Qué barra. Ay, te lo siguen en el aretón que trae este. Me cagan los güeyes con arete, güey. Son putos todos. Güey, a lo mejor ese es el arete el que anda acá. A lo mejor me ven, así me ven de este lado y dicen, ay, papacito, ya me volteé. Y dicen, ay, carón. Me encanta la... No, no es cierto. Pero bueno, un saludo a toda la comunidad de LGTB. Entonces, no sé qué señor está diciendo. Está diciendo que en el 2000... Es un mundo de años, güey. Yo me vi una foto del 2000 de... La perra, o sea... Qué bueno. Era vosotros, güey. Que pasé por ahí. No, o sea, qué bueno que me vestí así. Qué bueno. Porque yo ahorita digo, no, güey. No mames, si estás... Estabas muy tirado el pinche perro. Aparte, estabas más seco que el saludo de mis suegras. Oye, pero estaba bien flaco, güey. No mames. Si yo estaba flaco, este puñetazo era... No mames, güey. Una pinche campamucha la vez. Sí, ahorita está mamado, güey. Ahorita está mamado, güey. O sea, los años... Los años le han favorecido a Yayo. Qué asco, pero qué rico. ¿Cómo el vino, compadre? ¿Cómo el vino? Entre más añejo, más bueno, ¿qué? Claro, güey. Por supuesto. Pasan dos años y se puede... Yayo Vinos. Yayo Vinos. Yayo Cabernet. Yayo Soiñón. Yayo Soiñón, güey. El casillero del Yayo. Yayo Tempranillo. Bueno, pero bueno. Estabas en 2010. Nos estamos desviando de la pinche peda. Ok, 2010. Regresando a la peda, güey. Es que eso estuvo muy padre. Porque, ¿te acuerdas, compadre? Cuando Miguel... Bueno, éramos, güey. Muy, este... Fanes. Seguimos siendo fans. Fans es ese. De Vicente Fernández, güey. Ah, cómo no. No mames que fue en el 2010, güey. Es que es lo que estaba tratando desde acá cuando estaban hablando. Ok. Eran muy... ¡Eh, Spicer! Es que ya estoy vacunado. Spicer. Venga, santo madre. No, pero se faltó así... ¡Media, Spicer! ¡Spicer! ¡Spicer! ¡Me faltó una dasis! Oye, güey. Y luego... Es que no me acuerdo cuándo fue la fecha. Sí, 2010, 2011 aproximadamente. Ok. Un saludo a Monina, que fue la que me pasó siempre a Spicer. Y luego estabas en 2010. Monina. Estabas en 2010. Estábamos remontando y te decía que éramos muy fan de Vicente Fernández. Vicente Fernández. O sea, somos, güey. Somos, güey, ¿no? Pero en ese entonces eran más. Pues en ese entonces llegábamos uno, teníamos 21 años, güey. Güey, una pedota. O menos, o sea, todavía, güey. No, no, no. Sí teníamos unos 20 y 21, güey. Sí, 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 sí. Bueno, pero permíteme, güey. Es que era cuando Miguel, güey, era el imitador oficial. El imitador, o sea, Vicente Fernández dijo, a ver, güey. No mames. Si van a contratar a un pinche imitador, que se llama Miguel Salsal de la Bielón. No, no, güey. No acepten imitaciones, güey. Imitaciones del imitador. Sí, güey. Lo sentó, lo sentó en la rodilla. Le agarró la chichi, güey. Y le dijo, usted está bendecido por mí. Usted va a ser el malo de Dios. La chichi. Güey, no mames, qué pendejadas hacíamos. Yo era, antes era comediante imitador. Así me presentaban. No, pues usted. Comediante, michi, michi. Quiero, este, informes. Él es un comediante imitador. Hacía 30 horas de chistes y dos de imitación. 30 minutos. 30 minutos de chistes. Ay, hijo, estaba larguito el show. 30 minutos de chistes y una hora y media de imitaciones, cabrón. No mames, no mames. ¿Y a quién imitabas, güey? Ok, ahí va. Valentín. Ahí te va, ahí te va. El revertorio, el revertorio. Valentín era muy fuerte. Espinosa, Espinosa. Espinosa, pues todavía no. Todavía no. Pero cuando perfeccionó su voz, güey. Valentín Elizalde, güey. Ricardo Arjona, güey. Perra, mujeres. Andrea Bocelli. No mames, güey. Andrea Bocelli. Rigo Tobar, güey. No, no. Claro, vos. Paquita, la del barrio. Paquita, güey. Diego Verdaguer a la vez. No mames. Me ha pasado, güey. O sea, ¿cómo, cómo, qué, cómo? ¿Cómo lo imitaba? Ajá, sí, sí. Pues me ponía una peluca, güey. Unos bigotillos. Y era cuando estaba pegando la de... Voy a conquistarte de a una vez te digo. Güey, cierro. No, no, no. Sigue el externo. Y está haciendo... Vale, dale, dale. Voy a conquistarte de a una vez te digo. ¿Cómo amigas? ¿Cómo amigas? ¿Cómo amigas? Dale, dale, dale. Como amigas. ¿Qué tío amigas? No, y Amanda Miguel. No, si a veces se sabe ni de perro. Oye, güey. ¿Quién más? Yo digo. Güey. Ah, ¿te acuerdas que cuando acaba de salir la película de Rudy Curzi? Sí, güey. No, 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 no. Quiero que me quiera. Vamos, es mamá. Güey, también a Hernán, el de los tigres del norte. Güey, y cómo era. No, no, canta a hablar de... Si el amor es una enfermedad, estoy contagiado. Oye, pero espérate. ¿Quién es Hernán? ¿El bajista o el del acordeón? No, Hernán es el bajista, el de Lunar aquí y Jorge. O sea, esa es la voz más aguda, así de... Bueno, sí, pero también los otros hermanos cantan así, agudón. Ok. Entonces... Bueno, ¿quién más? Bueno, pero la peluca que traía Miguel de Hernán, güey. Como el de Stigre, así de... Amiga, cuéntame. Güey, le aventábamos un putazo de... De tanto, güey. Pero era parte del show, güey. Güey, y era una peluca de mujer, güey. O sea, ni siquiera era la de Hernán, no. O sea, vaya... Pero se llamaba malona, güey. No era el mulet ochentero que usaba él, ¿no? Sí, güey, sí, 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 sí. Y para atrás, así como que de acá. No, güey, no, güey. No, no, no. El cumbio. Y luego, güey, ¿quién más? Y el estelar con el que era con el que cerraba era con el de Vicente, güey. Con el sombrero. Vicente. Con el charro y la chingada. Ah, perro. Ahí era cuando la gente se entregaba a Miguel, güey. Me pintaba, güey, y llegaba. O sea, yo me iba al baño en chinga, me pintaba aquí, me hacía unos disquepatías, güey. O sea, no traías barba en ese momento. No traía barba, güey. No traía barba. Ah, me ponía... Ah, también aquí, güey, güey, güey. Me ponía como el senator, así de rebelde. Me ponía ceja y me ponía una peluca de Elvis Presley, güey. Sí, mamá. Y le empezábamos a poner aquí pintura blanca porque ya a Vicente ya se le estaban nevando ahí. Nevando ahí. Este, entonces ya salía... Por favor, güey, por favor, por favor. Oye, no los puedes dejar así, güey. No, Tinti, por favor. Pero ¿qué haces? Una probadita, güey, para que la gente se quede picada. Ah, ¿por qué cuando hacía? Cuando la canción era la de... Eh, 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 eh. Ah, 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 wey. Teo, mames, güey. Eh, 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 eh. Güey, recordá claro que eraельo, güey. Estábustámonito... No, hombre, güey. Nunca, nunca en mi vida ninguna me salió. Eh, hubo un momento donde Marco Antonio Solís también, güey. Ah, Mario Antonio, güey. Perro de cuera. No, pero un perro de cuera. No, no, güey. Miguel era increíble. Sí, güey. Oye, güey. Pero bueno, nos desviamos un chingadazo. Es que son paréntesis, güey. Son paréntesis, güey. Sí, y este pedo va a durar dos horas si no lo decimos así. Pero bueno, este, 2010. 2010 está todo bien, San Francisco. Miguel era este... Éramos superfiles. Comediante imitador. Comediante imitador. Sí. Yo estaba... Madre, es que estaba haciendo 2010. Tragando verga, güey. Todavía. Es algo que no... Es una bonita costumbre que no se me ha quitado. No, yo estaba por ahí. Ahí andaba. En la radio. ¿No? En la radio. ¿Cuándo empezó el sabadazo? En el... No, no sé. No me acuerdo cuándo empezó el sabadazo, pero yo fui en el 2012, güey. Por ahí andamos en pláticas de sabadazo. Sí, 2012. Del 2012 al 2014, seguro yo. Por ahí andamos sabadazo. No, como el 2012, 2012, 2013, fue un 2 de noviembre, güey. De hecho, no se me olvida. Cuando... Día de muertos. Día, este... ¿Fue cuando te tocó la de...? No, eso fue otra vez. Fue cuando estaba... Un chingo de raza, güey. Pero no me acuerdo si fue 2012 o 2013, güey. Pero yo estuve como hasta el 2016, más o menos, ya del 2015 al 2016, lo cambiaron a la noche y se... Ya como que... Ah, sí, ya me acuerdo porque estaba el pedo de 2010, una estrella más del Bicentenario, ¿te acuerdas? Sí. Que había unos videos así. Sí. Este un saludo al... Al Javier. Ahí yo andaba ahí como que en pláticas para hacer la voz de sabadazo en 2010. No mames, güey. Y después de estos cortes comerciales, regresamos con... Yo pude haber sido ese güey. Sí. No más que me rajé. No mames, Dani. Sí, güey. Lo que pasa es que ya iba a entrar el... El de la orquesta, el tanque. Y dijeron, vamos a tener a dos... Y tal, ahí andábamos este güey imitando. Yo ahí creí en ser la voz de sabadazo. Y... Pero tú estabas en una peda. No, no andabas en una peda. Yo era... Era... ¿Qué sé si? Era la crib de Miguel. ¿Eh? ¿Cómo? Era la crib de Miguel, güey. Sí. Estaba... O sea, chambeábamos juntos. Lo que hacía Dani, que es nada. Lo mismo. Yo lo... Yo lo... Yo le enseñé a cómo hacer nada. A de cuenta. A de cuenta lo mismo. Y luego... Entonces, Miguel de repente me habla con un padre. No mames, no sabes lo que acaba de pasar. Resulta que Vicente Fernández se iba a presentar en el Monterrey, güey. Ok. Entonces, en ese... Hola, yo soy Vicente. Gracias. Yo soy Vicente Fernández. Hola, Monterrey. Güey, a huevo hay que ir, güey. Claro, güey. Pues, Mike era cuando está... Es más, Miguel me acuerdo que dijo, güey, vamos a comprar los boletos, güey. Y me va a reconocer porque yo lo invito, güey. Este bato decía, me va a llevar a la pinche al frente, a huevo, güey. Vamos a cantar una canción. Va a decir, güey, vamos a hacer un palomazo. No sucedió. Pero, bueno. Qué raro. Sí, no hubieran dicho el hijo perdido, güey. Oye, de hecho que sí dicen que me parezco al Vicente Jr., güey. Te pareces al potrillo. Pero... Luego te voy a decir en qué aspecto. ¿Puedes cerrar eso, por tu favor? Este... Luego te digo en qué aspecto, pero te regalas... No digan eso, güey. Yo no dije nada, güey. No se dice, güey. O sea, es como... Es el mito urbano más grande de México. Exactamente. Qué feo es el mito. Bueno, total, ya yo. ¿Pues tú estás diciendo algo? No, no, no. Que champeamos juntos. Vas ahí, entonces a... Vamos a comprar los boletos. Y nos fuimos, güey. Pero era cuando... Ah, cuando pasaba por mí, Miguel. Yo trabajaba en un lugar. Lo veía en el centro de Monterrey. Güey, le dije a Miguel, eh, güey. Hay que ponernos una peda con madre. Ay, güey. Y voy a tocar ahí. No hay pedo, güey. Pero era cuando andaba recién cortado. Tú. Recién cortado. No, yo recién cortado. Estabas herido. Andaba herido. Andaba herido. Andaba herido. Llegamos a un... Muy importante. A una tienda de autoservicio, 7-Eleven. No me pasa nada. Puta madre. No, sí. Ah, no, no te creas. No es cierto. Güey, compramos una... Una tacuachera. ¿Sacas qué es la tacuachera? No, güey. ¿Se llama tacuachera? Pues... ¿Qué es la tacuachera, güey? Son las botellitas así chiquitas... ¿Como de aluminio? Ah, ah, ok. No de aluminio, de vidrio, güey. Pero... Sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Pero es como la pachita, como el ánfora, como la Nicolet. Güey, literal te caben aquí, güey. Sí, sí, sí. Para traerlo, para ir pisteando. No, en el culo también, pero... No. Compramos una de tequila, güey. Y un 18 de tecate. Y le dije a Miguel, güey, vamos a mamarnos con madre pagar el pedón, güey. Güey, entre tecate, 7-Eleven y el Pagas. No, hombre, ya. Un pinche millón de pesos. Lo importante era... Es que, güey, vamos a entrar a entradones para no estar bajo y bajo, pide y pide. Eso es lo que buscamos. ¿Cuál era el menu? De... El auditorio Ciro y Banamex, güey. Ah, fue el Banamex, sí, cierto. Sí, fue el Banamex. Entonces dijo, ya, yo, no, güey, pues vamos a llegar acá. Bueno, 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 bueno. ¿Quién la está contando? Tú, ya. No, pero es que está entrando, está bien, tú, ya. Así es, parte. Y luego le tomo. No, yo me quedo caer. Por favor, para que complemente Chido o Rico. Ok. Gracias, Yayo, por... No quitarme ese... Esa libertad. Ustedes dijeron, bueno, vamos a entrarones, ya vamos a entrarusas. Te voy a hacer un paréntesis. Y hubo un gran amigo, güey, que también de repente va a andar por aquí, güey. Sí, algún día. Juanito, güey. Un pelarazo. Saludazo para toda la extensión de la palabra, güey. ¿Conozco yo a Juanito? Sí, en alguna ocasión lo he saludado. Juanito, un abrazo. Pero no lo conoces tanto. Lo querramos porque era de los pedotes, pero de los de antes, güey. Pero cabe recalcar que el viejonzón tiene una hija de nuestra edad, güey. Sí. O sea, no era... No era un chavo, güey. No era un morro. No era un morro. Juanito ya era un pedo profesional. En eso entonces tendría que... Ya hay unos 45 años, casi. ¿Cinco? Sí. No, sí, unos 45. Por ahí, por ahí. Sí, sí, más o menos. Esos pedos profesionales que ya los de su edad ya no le daban batería y se tenían que agarrar murritos pendejos como ustedes para que estuvieran al nivel. Tantas pedos. Y hasta para coger. Y bueno. Salud, Juanito. ¿Y luego? Sígueme. Y luego, este... Pues, total. Ya yo ya... Ya estábamos en el estacionamiento. Metimos dos, tres cervecitas, cuatro cervecitas, tequilita, mamalón, chingón, güey. Y luego, de repente, dice ella y yo, bueno, ya entramos. Ya casi empieza. Vamos a cargarnos de cerveza aquí. Pero el vato se formó una vez. Nos formamos una vez. Y agarramos dos dobles, güey. Para mandar con mamadas de... Para que te entre bien la medicina. Dos dobles, viejo. Pues, este, papas y papas para mamadas de la chingada. Papas y papas, no. Con este, el agua y que la chingada ya... Oye, güey. De repente... Tamas y caballeros. Está con ustedes. Vicente Fernández. Vicente Fernández. Sí, Vicente entrando acá, ¿no? Oye, güey, lástima que seas ajena. No puedo darte lo mejor que te... Vicente todavía no estaba dentro del escenario. Estaba cantando desde acá, pinche backstage. Y luego, lástima que llego tarde. Güey, se me fue la pinche nita, compadre, güey. Y luego, de repente, el pinche mariachi entra. Y es donde entra pinche Vicente. Así como tu compa con traje de charro rico. Así. Mamalón. Con madre. Grabando. Y su puta madre. Y luego, de repente... No, no, no. Vicente, ahí lo voy a cantar. Ahorita te vas a tener la tuya. No te vas a estar en mi versión, güey. Mi versión fue, güey. Me acuerdo cuando agarré el micrófono, güey. Y se lo ponía en los huevos, güey. Y el pelado se lo... Y cantaba y se escuchaba. Por tu maldito. Güey, en un momento pensé que... Pensé que cantaba con el fundillo, güey. Se lo ponía bien. Que tenía una sucursal de la voz en los huevos. No sé, pero a la verga, güey. Sonaba chulísimo, güey. Güey, para mí fueron como tres horas y media de show. Más o menos. Pero yo según lo viví. Todo, güey. Yo lo viví todo. Ok. Pero... Luego, de repente, empezó a cantar. Y luego ya como que no quiso cantar, güey. Y luego, de repente, yo ya estaba en el baño, güey. Y luego ya estaba agarrado de un cabrón así, güey. Y luego ya no... Y luego el cabrón me besó. Y yo dije, bueno... Y luego ahí ya puede entrar Miguel porque ahí ya de cuenta se me... A ver. Para Yayo, o sea, para Yayo fueron tres horas y media de show, güey. Ok. Ok. Es que no sé si ustedes ya entendieron, pero yo todavía estoy como que le interiga de qué chingos pasa, güey. Lo que pasa es que, pues, ya yo ya iba medio mamadito. Andábamos. Y andábamos medio mamadito. Es yéril. Es yéril. Y cansado porque era viernes. Oye. Cansado, abejado y mamado. Sí. Todo el chingos. Todo se me juntó esa vez. Pues, güey, de repente, no sé, güey. Qué de raro tiene que me está muriendo. Pues, ala, no mames. ¿Sabes que está llorando, güey? ¿Cómo vas? Una mamás, sí, güey. Mira, güey, Vicente cantó. Qué bonito llorar, güey. Vicente Fernández cantó veinticinco canciones, cabrón. Veinte canciones. Y todas. Pues, saca Mr. Yayo como a la cuarta canción, viejo. Dice Miguel, güey. Una mamada, sí, güey. No duraste ni medio pinche concierto, güey. No, no te mamaste. Volteamos a verlo y el Yayo. Que yo, güey, estamos viendo a Vicente Fernández. ¿Cómo te vas, güey? Y así, güey. Agarraron el mame, la fila de adelante, que eran como trescientos mil doscientos veinte. Y la fila donde estaba sentado Yayo y yo y Juanito. Con otros seiscientos mil ochocientos. Y la de atrás, tres mil. Güey, no mames, estamos viendo a Vicente Fernández, cuarta canción. Este bato está dormido. Y ya. Güey, pero fíjate. No mames, güey. Este bato se ponían conmigo en vez de. Eh, no sean mamones. ¿Qué hubiéramos contado? ¿Qué hubiéramos contado? A la negría. Lo está haciendo por el chavo, güey. No, güey. No, güey. Me acuerdo que mi pinche Juanito me llevó a mirar, güey. Iba como boxeador recién puteado. Ahí ya se lo sacó, hombre. Échale. Ándale, pues, que era tú. Ándale. Me llevó jochos y la chingada coca. Y andaba. ¿Pero qué? No, o sea, refresco, refresco. Refresco Coca-Cola, güey. Jochos escarchados. No mames, güey. No, fue una peda. Pero bien sabroso. Yo al chile me la pasé con madre, güey. Las cuatro canciones que cantó. Yo según la vi todo el pinche show, güey, de Vicente, güey. Pero tuviste flashbacks, o sea, así como que pedacitos así. Es más, hasta en mi peda me acuerdo que me dijo. Estaba pa' ya yo con mucho sentimiento. Y la cantó yo. Sentía que andaba pa' mí, güey. ¿Sí me conocían? Estaba pa' ya y se nos durmió el hijo de la vez. Estaba pa' ya y se durmió el cabrón. Pero qué bravo tiene. Que se haya dormido. Por una mujer. Por una mujer. Oye, güey. Y entonces, bueno. Qué bonito. Qué bonita anécdota. Porque quiero, quiero así como enmarcar lo siguiente. Tú, Miguel, que estabas, digamos. Acepto. En tres, en tres y dos, ¿no? Como que pedoncito, chingón, en un buen mood. Viste a Vicente Fernández, viste a las dos horas y media. Tres, güey. Chingón a su puta madre. O sea, todo muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Todo está muy bien. Todo está muy bien. Todo está muy bien. Te la pasaste bien chingón, güey. Sí, señor. Te pesaba quizá un poquito, pero un muy poquito. Que Yayo estuviera noqueado. No, no le pesó más que pura verga. Yo te lo voy a contestar. No, le valió verga. Me entregó a gente. Es más, me ultrajaron muy probablemente. Posiblemente, güey, me toquetearon. Y el vato se restregaba de la risa, güey. Pero fíjense la belleza del alcohol. Tú, Yayo, no te fuiste con un mal sabor de boca. Tú también te la pasaste chingón. Bruta, güey. Es más, güey. Y además fue el último concierto que se aventó Vicente Fernández. Entonces, yo no sé. Si se hubiera quedado despierto las tres horas, le ponía un monumento en su casa al pinche Vicente, güey. Entonces, todos ganaron. Todos ganaron. Eso es a lo que yo voy. O sea, si Yayo me dijera, es que, güey, me lo perdí por pinche pedote. No, Yayo, entre su peda y su nebulosa. Y mientras era fornicado por algún... Pues, hijo, ya yo vio el boleto. Las pinches cuatro canciones más caras de mi vida. No, güey. No mames. Pero sí me acuerdo que de repente sí como que... Ay, cabrón. Eh, güey, es que yo en el cine me duermo, güey. O sea, te apagan la luz y te... Como los pericos así te tapaban. Sí, entonces... Y luego dije... No, no, ahí vive. Ahí vive. Como en el cine y yo. Güey, es que... Y luego dije... Es Vicente, güey. No te duermen. Es pendejo, a la verga. Para abajo, a la verga. Es Vicente, pero no. Pero sí duro. Este vato es inmortal. Son como Chabelo. No, vengo a verlo cuando... Está con madre. O sea... ¿Cómo estabas luchando contra ti mismo? Diciendo, güey, es Vicente. No mames. No, pero todavía la arrastra. No, güey. O sea, no, güey. Pero luego, viste. Y luego, si no viene... No, se me hace que este vato es inmortal. Es inmune a toda la vez. No mames. Oye, qué bonita experiencia. Pero también ahí te das cuenta de la clase de amigos que tienes, güey. Oh, claro. O sea, en las pedas te das cuenta cuando... En las pedas salen las verdaderas amistades. Que te quieren cuidar, güey. Ya yo, güey. Que te quieren. Ahí salen las verdaderas amistades. Ese día mostraste ser nuestro mejor amigo. No sabes cómo nos divertimos contigo, güey. Venga, está tu madre, perro. Mierda. Ya dijiste, carajo. Se durmió. Para nosotros pasaron la sala madre grabándolo, güey. Güey, imagínate la fiela delante y la de atrás que está a nosotros. Que estuviera muy aburrida. Porque estábamos un poco lejezones o la chingada. Este vato nos hizo la nos... O sea, eres amigo de ellos también. No, mami. Depositen todos los que... Sí. Bueno. ¿Quién va? Échale, Danis. Ah, no te acuerdas. ¿Para qué te despedejo? Es que ya le estoy pensando. No, échale. No, güey. Este... Es que yo tengo varias, güey. No, güey. Mira. Esos vamos, puta. Mira. No sé si en el capítulo uno lo platicamos. Perdónenme. Pero como el güey que le pega un putazo a un morrito que está entrenando box. ¿Lo has visto, güey? No. Que está entrenando box, güey. Le pega un cachadón así. ¡Pah! Porque baja la guardia y le dice. ¿Con eso quedaste bien? ¿O lo vuelvo a hacer? Y el morrito con la pinche cachita así. Perdóname. No, pues ya. Oye. Si ya lo conté en el primer sobreviví. Perdónenme. Pero la primer peda de mi vida, güey. O sea, la primer peda de mi vida fue en la Ciudad de México. Vivíamos en la Ciudad de México mi hermano, Aarón. Le mandamos un saludo. Yo, dos hermanos nada más. Y en el departamento de arriba vivíamos primer piso en el departamento de arriba. Mi querido Chava. Le mandamos un saludo. Y, pues, de repente la mamá de Chava, oriunda de Arandas, Jalisco. Que también les mandamos un saludo a la raza de Arandas, Jalisco. La última vez que fuimos para allá. Esa es otra gran peda que deberíamos de contar. No, pero ya la contamos. ¿Sí? Sí, señor. En el que te metiste tú y ese rollo. Al último. Sí, que terminamos jugando con los piches bastones. Eso ya está. En la fin la contamos. Esta también ya está en un ataque. Ay, caray. Un saludo a la raza de Arandas, Jalisco. Bueno, pero estaba ligada con el alcohol. Bueno, total. De repente, no sé qué hubo en la casa. Algo como que era cumpleaños de alguien. Y ya sabes que cuando tienes dos hijos. Creo que era mi cumpleaños. Creo que era mi cumpleaños. Y, pues, papá le compra algo al hijo del cumpleaños. Y el otro hijo así como que. Y yo estoy pintado. Qué pedo. No sé cómo estuvo el pedo. Pero algo pasó así. Que a mí me compraron algo. Y a mí, mi hermano la hizo de pedo. Pinche hijo. Y este. Y mi papá le dijo. Anda, le puedes que tú lo estás chingando. Y le dio dinero en efectivo. Más grandes. Ellos. Ellos de la edad. Yo más chiquito. Yo tendría unos 14. Ellos unos 16, 17. Pues, total. Mi hermano tomó ese dinero. Y lo destinó. Y dice. Vamos poniéndonos pesos. Para ver qué se siente. ¿No? Y entonces. Recuerdo perfecto. Que la mamá de mi vecino no estaba. Este güey estaba solo. Y. Pues, oye. Nos vamos a ir a dormir con el vecino. Con Chava. Pues, mi mamá dijo. No hay pedo. Pues, estos güeyes están aquí. Salgo al patio. Los veo. Y no hay pedo. Pues, total. Ahí vamos. No teníamos ni idea. Ni de cómo se empedaba. Ni de con qué. Ni de nada. ¿No? Entonces. Fuimos, me acuerdo. Caminando al Oxxo. Y dijimos. Bueno. Pues, en el Oxxo. Que compramos. Siempre nos hemos visto más grandes de lo que somos. Como muestra la gráfica. Es como de 56 años. Tengo 37. Pues, no hubo como pedo ahí de que. Ay, la identificación. Estábamos seguros de que no había pedo. Y además íbamos y comprábamos cigarros. Que era un encanto en ese entonces. Entonces, llegamos, güey. Y, pues, ¿qué compramos, güey? Pues, chévere, güey. Me acuerdo que compramos un 12 de modelo especial. Saludó a la gente de modelo. Muy bueno. Y en ese entonces acababan de salir. Era la novedad, güey. Los New Mix, güey. ¿Te acuerdas de los New Mix? Sí. ¿Qué era, güey? Eso y un batazo en la nuca. Era la misma mamada, güey. Bueno. Los remix, dijo una vez una tía. Voy a comprar unos remix. Saben muy buenos estos. Y le tomaba un travesía. Se ladraba y ladraba. Chau, chau. Compramos un 12 de Chévez. Un 12 de New Mix. Y una botella de tequila Centenario, güey. Uta, güey. Yo todavía escucho Centenario y me da... Me fuera bien chinito. Ay, el tequila también. No perdamos la premisa. Es vamos a ponernos pendejos. O lo que sea, ¿no? Entonces, llegamos. Abrimos en el cuarto de Chava. Abrimos una Chévez. Y no era así como que musiquita. No, 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 no. Era lo que íbamos, güey. Arrabalero, pedo. Paz. ¿Cómo te sientes? Todo el 100. Ah, güey. No, mami. ¿Qué pedo? ¿Ya estás pedo? No, no, no. Puta, nos chingamos las Chévez. El hígado, güey. Con los pinches plásticos todavía. No, nuevecito el hígado. Nada. Nos chingamos las Chévez. Nada, güey. Pues, New Mix, New Mix. O sea, pero ni siquiera estaban platicando. Nada, güey. Nada. Era un pinche experimento, güey. Era un pinche experimento, güey. Era ponerte pedo, güey. Oye, güey. ¿Cómo estás, güey? ¿Bien? Todo bien, güey. No mames. Me acuerdo que decíamos, güey. Salte a la ventana, güey. Para que te pegue el aire y te ponga pedo. Porque era medio lo que escuchábamos, güey. Pues, güey. Era así de... Y sacamos la cabeza por la de nosotros. Todos los mecos, güey. Todos los mecos sacándolas, no mames, güey. Nada, güey. A ver. No. Güey, esta madre es un mito, güey. O sea, no está funcionando, güey. Pero así, güey, güey. New Mix de Hidalgo. Ya con las Chévez encima. Va. ¿Qué pedo? ¿Novedades? Nada, güey. Yo me siento bien, güey. Tú también bien, güey. ¿Cómo ves? Bien, bien, güey. No mames. Bueno, New Mix de Hidalgo, güey. Y nos zangoloteamos la cabeza. Va. ¡Hala, güey! Los barcos querían morirse la vida. En ese entonces, te estoy hablando que ya se fue un 12 de Cheve entre tres cabrones. Y un 6 de New Mix entre tres cabrones. Güey, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Güey, nada, cabrón. No mames. Ya desesperados, ¿no? Así de... Güey, ya chingue su madre el tequila, güey. Permíteme que te interrumpa. Está conmigo porque, o sea, conforme va el proceso, van metiéndole cosas, güey. Claro. O sea, primero la Cheve, no, güey. Luego ya después, bueno, te tomas y te los zangoloteas. Ya con el tequila, güey. O sea, y se preguntaban, ¿y cómo te sientes, güey? ¿Cómo estás? No, güey, todavía no. ¿Qué decía con la tequila? Mira, güey. ¿La vas a tomar, la tequila? Te la meto. Y luego ya me dice, ¿cómo te vas a sentir? Y luego se la meto. Y yo, no, güey. Nada. Me duele un poquito el culo, pero la pedo. No me siento. No me siento, pedo. Pues, güey, tequila, tequila centenario. No sé qué tan bueno sea o malo. De los más cabrones, güey. Un saludo a la gente centenario. Están arriba, güey. Pero para mí esa guarras. Le pegas así a esa madre, güey. ¡Pum! Tequila, güey. ¡Oh, mames! ¡Qué culero sabe este pedo, güey! Ay, güey, me tengo miedo del estómago. ¿Cómo te sientes, güey? No. Nada, güey. No es posible, güey. O sea, somos inmunes. ¿Este pedo qué, güey? Bueno, güey. New mix. Te tomas la mitad. Le echamos el tequila. Y pa' adentro, güey. No mames, Daniel, güey. ¡Tras! ¡Pum! ¡Palo, güey! ¿Cómo te sientes, güey? Nada, güey. Me siento igual, güey. Güey, ¿sabes qué? Y el chavo ya empezó así como diciendo. Güey, ¿sabes qué? A lo mejor el tequila es lo que le anda cagando, güey. Es un tequila de pinche cien pesos. Déjenme sacar del tequila de arandas que tiene mi mamá, que ese sí es tequila, güey. Pues fue y sacó una botella de tequila. ¿Cuántos años tenían, Daniel? Güey, estos, güey, tenían 17 y yo tenía 14. No mames, güey. ¡Pum! Pues tequila, tequila, pum. ¿Qué pedo? No, güey. Chingada madre, güey. Te estoy contando la versión que nosotros vivimos, güey. Ok. La versión real, o sea, lo que si hubiera habido un cabrón parado viéndonos lo que estábamos haciendo, güey. Desde la tercera cheve estábamos... ¡Gepero, güey! Estabamos diciendo... ¡No, mames, güey! Y tú recuerdo que me decías... ¡No, sí, chiste, gila, jefe, güey! ¡No, mames, güey! Y tú recuerdo que... No, mames. Güey, estuvimos hasta el culo... Pero fíjate todo lo que te platiqué, güey. Desde la segunda cheve, probablemente, güey. Sí, claro, güey, claro, claro. ¿Cómo paró el pedo, güey? De repente mi mamá empezó a escuchar un desmadre, güey. Así que... ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso es muy suficiente! ¡Oh, bien! ¿Qué pasa? Aquí no lo habían haciendo. Entonces mi mamá empezó a escuchar el pedo. Y dijo... ¡Uy, qué desmadreon estos cabrones! Entonces sale el patio de mi casa... Que era particular. Y nos ve, güey Por la ventana Pero nos ve así gritándose ¡Gracias! 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 Entonces mi mamá se encabrona, güey Cosas raras Y se pone una peda Con nosotros ¿Por qué no me invitaron? Sube al pinche Y nosotros Volvemos al estado en el que estamos Oh, demonios Alguien toca a la puerta ¿Quién será? ¿No? Y entonces escuchamos a mi mamá ¡Ey! ¡Aaron! ¡Daniel! ¡Salvador! ¡Salgan! Es tu mamá, güey No mames ¡Chale, güey! Oye, güey A lo mejor está Vio que teníamos botellas y la madre Pues, güey Aarón Le dice chava a mi hermano Aarón, tú eres el que te ves mejor, güey Sal a ver qué pedo Y entonces Vamos haciéndonos los dormidos Dice chava, ¿no? Eso en el lenguaje Que nosotros entendíamos Entonces Sale Aarón, güey Imagínate la pinche cara destruida O sea Así como chihuahua O sea Y mi mamá ¡Qué poca madre! ¡Aarón! ¡Qué poca madre! Yo no te crie Para que hicieras Estas mentiras Mi hermano Pero ¿por qué? Saludos a mi mamá Bájate Bájate en este minuto Y bájate a Daniel también ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bicho chorna! Se baja mi mamá, güey Y el chava nos decía Así bajito ¡Háganse los dormidos! ¡Háganse los dormidos! ¡Háganse los dormidos! Entonces ya llega Mi hermano me dice Daniel Que te bajes conmigo Por favor Porque mi mamá Está un poco molesta Porque estamos haciendo Mucho escándalo Bullicio Y nada ¡Bájate, boludo! Y nos cacharon Pues güey Me bajo, güey Y la chingada Y chava seguía diciendo ¡Háganse los dormidos! ¡Háganse los dormidos! Güey Nos bajamos, güey Yo no me podía Ni bajar las escaleras Ahí fue donde yo me di cuenta Que andaba Era un piso, güey Pinches siete, ocho escaleras Yo vi las escaleras, güey Y las vi así Me bajé sentado Las escaleras, güey Así Y llegué a la casa, güey Mi mamá ya había levantado A mi papá Y ya Yo llegué Y me metí al cuarto Así derecho Y el cuarto El cuarto de abril No estaba así Y recuerdo perfecto A mi mamá Paraba en la puerta, güey Y mi papá Todo dormido Así en calzones Así Biche truza diquis Así Y mi mamá ¿Ves? ¿Ves lo que aprendieron de ti? Porque eso no lo aprendieron de mí O sea, se regañó el viejo Y mi papá ¿Pero qué pasó? Pues estos cabrones Se pusieron hasta el culo Mira Y lo aprendieron de ti Queriendo invitar a la figura patera Y mi papá No pasa nada, güey Güey Inmediatamente después Escucha a mi hermano así Guacarreando Y me entra una pinche risa incontenible Así ¿Qué es la mamita? Ya también, güey Güey Hicimos un desmadre Y ya, pues Terminó el pedo En los medios Nos regañaron Pero se dieron cuenta Que en ese momento No era momento propicio Para regañarnos Y se mete mi mamá Y mi papá, güey Ya unas toallas arriba De la guácara Y la chingada Que nos estábamos dormidos Y en eso estábamos dormidos Y escuchábamos Arriba El chavo todavía Ni siquiera se había dado cuenta Que nos habíamos ido Y seguía gritando Así ¡Ah, se los dormidos! No, no se entiende Güey, qué cosa tan horrible Cuando te pones pedo Y tú vives una realidad Muy diferente A la gente A lo que está pasando afuera Sí, no, totalmente En definitiva Hay un chingo de cosas Que Principalmente que no te acuerdas Principalmente que tú piensas Que las hiciste De alguna manera Los flashbacks, güey Güey, yo veo el podcast El podcast pasado, güey Empezamos muy bien Y ya al final Estabas Sí, se mamaron, güey La verdad son bien ¡Ay, bueno! Oye, güey Sigo yo, ¿verdad? Sí, vas tú, vas tú No sé si ya lo haya contado también Pero en una ocasión Se lo conté al Danis Beltrán En una reunión Donde nos pusimos Hasta la reverenda cholla, güey Hasta el chorizo, así Yo Una cosa No, que yo te la conté a ti Era una fiesta en parejas Y la chingada Al principio Se llegó con Este Gente importante ¿No? Entonces ya llegamos Y en la mesa Donde nos habían sentado Nosotros Estaban dos lugares Este Disponibles O sea, vaya Todavía no nos sentábamos Y a los lados Estaba otra pareja Y otra pareja Entonces era como que ¿Cómo nos sentamos, güey? Porque no queríamos Ni hacerle esto A las personas Todo así como que Este, luego Querías comer Y la chingada Y Así Cuidado mucho los Sí, exactamente Los modos Pues hay que Llega el farafara ¿No? Llego el farafarita Llego Este Vamos a brindar Con tequila Para adentro Ah, chingón Y cervecita Y cervecita Y cervecita Pues de repente Oye, quiero hacer yo Una pequeña pausa, güey Yo conocí el infierno Digo Después de esa vez De cerveza con tequila En la primera vez Le saqué la vuelta El resto de mi vida, güey Yo conocí el infierno Del tequila Y la cheve Otra vez, güey Aquí en Monterrey ¿Cómo les gusta Ese pedo, güey? Mamar con tequila ¿Por qué, güey? Eh Gente loca, ¿no? Es gente que no sabe lo que Es la pe... Amigos que nos escuchan En España Que sabemos que nos escuchan En España por Spotify Si quieren mezclar Unas cañitas Que ya les dicen Unas cañas Mejor por unas tapas Y unas cañas Y de repente Quieren mezclarlo Con un poco de tequila No lo hagan, tío No se los recomiendo Oye, güey Entonces Pues ya empezó Farafar Las chingajas Cervecita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El tema es que se trae La cheve Chevecita Sí, cheve Y cantidad de tequila Eventualmente tequila Ah, chingón Pues de repente Pa' cuando acordamos Ya había alguien, güey ¡Órale! Se perdió glamour Se perdió absolutamente todo Se perdió La diplomacia Se perdió La dignidad Tanto Pero en una fiesta Muy, muy Al principio Sí Pero ya los valores Sí No, y más que nada Porque nosotros llegamos Y no conocíamos A todos los que estaban ¿Sí me explico? O sea, era Era poca gente Como unas 20 personas Y conocía a cuatro, güey ¿No? Y era gente muy Así, muy distinguida Algo Distinguida Alguito O quizá nosotros Lo magnificamos Y no eran tan Ah, al último Se salió el cobre, viejo Este Es que eso es lo más bonito El alcohol Tequila ¿Qué más me encanta? ¿Qué no sé? ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía? ¿Qué no sé? Esto lloran Este Total Pues, güey Nos pusimos a jugar A las pinches sillas, güey A las que están volteadas Y ponen una canción, güey Se cayó una señora, güey En lugar de ir a recogerla Los vatos nos cagamos de risa Y la hija acá Digo, también cagaba de risa Este La señora Ah, no mames Si me grabaron Y la fregón de yo O sea, donde se cae Porque le quitan la silla, güey Se quiere sentar Y bolas Entonces Yo se ve donde me acerco Y estoy brincando De Ah, no mames Se cayó Pues, de repente Ese video nunca salió en red No Mi señora Ah, no Dice que de repente Ah, ya dice Porque ya todavía No se ve Si, no dice, güey Eso ya me lo explicó ella, güey Que de repente Le digo Tengo hambre Y me voy, güey A un lugar donde estaban las alitas, güey Dice que me metí unas Treinta alitas, güey Pa' adentro Y pa' adentro Y pa' adentro Recargado así Porque había como un Cajón caliente, güey Un horno ahí Entonces Las alitas estaban en el cajón caliente Abrí esa madre Haciendo tierra con la mano Eso es muy bonito No mames, güey Ay, güey Pues, de repente Ya vámonos Ya vámonos Y ya vio a mi esposa Como que yo andaba ya Este Indispuesto Indispuestón Pues ya vámonos Y yo voy a manejar Lo manejo Lo manejo No Como que yo manejo Pues se sube, güey Me sube ella, mi güey Y yo no podía ni siquiera Y luego, Gretor Te dijo, güey Yo voy a manejar Y luego, ¿qué pedo? Bien lleno el viejo Comida y Sí Se fue bien lleno Obviamente Este La típica Te subes a la camioneta Empiezas a la pinche O sea, sientes con una pinche curva Así Riatazo y riatazo Con una Pérez el micro Porque luego estás diciendo Ay, mi micro no suena De hecho, dijo que sí sonaba Lo siento Ah, tiempo Este Hoy Nuestro nuevo ingeniero de sonido es Mila Salazar Si escucha usted Una mejor calidad de sonido Es gracias a él Gracias por la mención Si hay algún farafara Que quiera Si se escucha bien culero Pues bueno Este, también Exactamente Entonces Este ¿Qué chico estaba? Ah, tipo la del titiri Ander Hay cuenta Este Me abajé Tiré guácara Y su puta madre El titiri, güey No me acordaba El titiri, güey El titiri El titiri Total Llegó a la casa La chingada Mi vieja me dio encabronada Porque así Tú te empedas Llegas a la casa Y nada más te acuestas Y te duermes Salirle ya, hombre Doy pedo y ánimo Que me lo quites ahorita Desampédame A ver Desampédame ¿Qué hicieron? Te voy a meter unos chingadazos Madreado y pedo ¿Qué quieres? Peor Después me vas a tener que desmadrear Oye, total, güey Este Pues sí, güey Uno cae Como bulto, güey Cuando andas Pedo macizo, güey ¿No? Entonces Entre lo de las alitas Y entre la borrachera Y el alcohol Y su puta madre Dice ya Después Ah, porque De repente Sí, como que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Son las once de la mañana Doce Y mi vieja ¿Dónde la dejé? Sí, dormí aquí Sí, güey No te pases de manza, güey ¿Qué pedo? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién me trajo, güey? A la chingada Sí, mal pedo Salgo, güey Y en la sala De la De arriba De la estancia, pues Este Mi vieja dormida Con mis dos O sea, con los dos Porque duermen con nosotros, güey Así como gato, güey Che, Rodrián Que va aquí Vendo acá, así Como gatito Sí, güey Yo ¿Qué pedo, güey? No mames Pues ya Voy y la despierto, amor ¿Qué pasa? No me hable De la chingada Me dejabas dormir Y yo ¿Qué pasó? Estabas pedo y pedo, Miguel Y luego eruptando también Y volía a pollo Y su puta No mames, güey Imagínate la escena Y luego que se le despertaron Los huercos, güey Que a los huercos se le iban Y se la currucaban a ella Así como que No mal porque Ángel no habla Y Rodrigo estaba muy dormido, güey Porque dice que era un pinche Olor entre pedo y erupto, güey Y el col, güey Alcol, güey Pues es que también Sube a su la chingada Y jere esa pinche alcohol, güey Entonces imagínate de repente Tener al Rodrigo Y lo yo No mames Y lo A la ver No mames, güey Me imagínate Al un che rojo y se despertó A las siete de la tarde Y decían No mames Oye, Rodri, ¿por qué estás? Y después de ahí me sentenciaron Después de ahí me sentenciaron Tú un día que llegues Pedo No pasa nada No me encabrono No duermas aquí en el cuarto Acuéstate En el cuarto Quinto piso Si quieres Acuéstate en otro cuarto En el piano, güey Métete a la pecera, güey En el hoyo 14 del campo de golf De la casa, güey Exactamente Métete al closet de tres kilómetros Que tienes Lo que sea Pero no duermas aquí No duermas con nosotros Porque yo estoy La guía, güey Que tú nada más te duermes Y estos güey Te despiertan Porque tú estás No mames No, güey Duerman en otro lugar Es que, güey Cuerpo dormido De culo perdido O no sabes No eres dueño De tu Sí, señor Oye, güey De tu self-interest Te voy a pedir autorización Ajá ¿De cuál, cabrón? Bueno, no No te voy a pedir ni madre, güey Este es el podcast, güey En el podcast Todo podemos A todos nos puede pasar, güey A ver De una vez, güey Salimos de zona de desmadre No me acuerdo Qué episodio fue, güey Que nos quedamos ahí No, no, no Ni siquiera nos quedamos, güey No me acuerdo Quién fue el invitado Pero durante el programa Se armó la chotiza De tequila Muy cabrón Ah, era cuando No me acuerdo Quién chingó No lo digo Pues no, dilo si quieres Pero no me acuerdo Elías Medina y el cometa Sí fue ese Sí Es que no me acuerdo Exactamente cuál Bueno, total Llega un punto Donde Yo ya veía a Mike Muy desfigurado Pero Mientras la cámara Está prendida Mira la cámara Le puedo apagar Ni la niña Mire Entonces Como que estaba Era estable Era una persona estable Pero nomás apagaron La cámara de Fuera Listo Va Ya no estamos en línea Hazte cuenta que Ahí viene Andy Sí, güey Bien culero, güey No, madre Y entonces, güey Ah, pues ya fuimos ahí Ya lo juntamos Ah, así la chingada Ahí viene el pollo Y entonces, güey Ah, no es del Dani Beltrán Llega tu madre Y luego Oye, pues ya, ¿no? Le digo yo a Brenda Yo me lo llevo O sea Veníamos en dos carros Yo me lo llevo en uno En una carretilla No lo llevo ¿Dónde me llevo? Ahí fue nuestra primera vez Bueno Total, me lo llevo yo Y este güey Echa todo el carro Para atrás Pero, güey Hasta la madre Es piropo, güey Y entonces yo venía Y venía bien despacito, güey Porque yo sé que se siente estar así, güey Sí, sí Muchas veces he estado así Todos Que sientes que si es Un movimiento así, güey Sientes como Se movieron todo el planeta El Space Shot, güey, claro Ya, pinche El Space Shot Qué, güey El Space Jam En Disney El Space Shot En el Kamikaze Ahora no lo puede hablar Inglés I'm so wrong For a special shot To the party Six Flags Mica, güey Bueno, total, güey Yo venía despacito Despacito Y de repente O sea En cualquier parte de México Hay baches Y Ahí Entonces Pasaba un pedo Y el Mek decía Tenía que cantar Y entonces Decía O sea Como un quejido ahogado Y luego le decía Ya no Quiero sentir así Es la típica frase Con la pierna Le pegaba así A la puerta así Ya Por favor No mames Qué jota, güey Ya, güey Si era cabrón Que existieran Los dioses Del estado De ebriedad Ya Que de repente Ya, vamos a dejarlo Vamos a perdonarlo Vamos a perdonarlo Así Que no vuelva Para te lo juro Que no, no, güey No tenía ni música, güey Yo venía así Ya Por favor No mames Qué jota No aguanta la gente Los hijos No aguanta nada Para bajarlo, güey Nada, güey Para bajarlo Güey, llegué yo Y me quedé Estacionado Y dije Bueno Que se aliviane un poquillo Llego, Bren Hijo de Mike Ahí está Y ya Platicamos como una hora Fuera así Este güey está bien jodido Déjalo que se aliviane Güey No se alivianó, güey Lo bajamos, güey Como bajar un pinche moco De gorila Así de que Todos de donde lo agarrabas Iban para la otra Lo bajamos, güey Y le digo a Brenda Güey No vamos a llegar Al quinto piso Donde están El elevador está jodido Exactamente Entonces dijimos, güey No vamos a llegar Al segundo piso En el sillón, güey Ahí, chingue su madre Ahí, güey Lo aventamos Como aventar Un mono de trapo Así Corra Y todavía decía Me quedé Y un ratillo Y ahí como que Espérate O sea, a lo mejor Se pone peor Y empezaba Y güey Este cabrón Se va a ahogar Le pusimos una cubeta Güey No, no, no Una cosa Con cerveza Y hielos Y una cubeta Para que se siguiera Un saludo a mi comadre Liz, güey Que un día también Se puso así Así como el mic Y entonces llegó La acosté yo así En la cama de la casa Así, güey Y eso me dice Hombre Tráeme un bote Y yo pensé Pinche vieja borracha, güey O sea, está hasta el culo Y quiere seguir pisteando Y fui y le traje Un bote de tecate Y así Y se le ven Pendejo Para comijar Le hizo Era de basura El bote, güey Puta madre Güey, qué feo Qué feo saber, güey Sí, no, la verdad Si me pasé de lanza No me enorgullece Ni mucho menos No, pues es que güey Nunca me gustó Me siento muy arrepentido Orgullosos, orgullosos No, pero después ¿Qué contábamos, güey? O sea, es meramente Para nosotros Empaparnos Saber Este Alguna ocasión Vamos a tener que probar, güey Miedos de burro No sé, güey Miedos de burro Así se le llama A un, no No, nada más tú No, a la A la sol A la sol Que está caliente A la sol caliente Que sabe Miedos de burro La corona Y sí sabe Miedos de burro Yo nunca probé Los miedos de burro Yo nunca probé Yo nunca probé Los miedos de burro Pero Miedos de burro Pero me han dicho Que es muy parecido Güey, pues es que güey En cada cosa, güey Las pinches pedotas Ya, yo, ya, yo Tírate una, güey Tírate una Una breve Una brevecita, güey Un, tú, tú, tú No Es que No 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 Se puso buena LOL Y bueno Esto es va a tú LMF Esta foto sí te la va a pasar, güey Creo que te la he enseñado, güey La gente Hasta comentó Ya sé, ya sé Ya sé No le pasaron el video al Dani Este sí te la va a pasar Bueno, güey Me puso unos pinches Unos Unos Leggings Leggings, güey Leggings, güey De tigre, güey Ah, bueno Pero para que se ponga mejor el contexto En ese día Era el cumpleaños de mi hermano Y mi hermano me dijo Ey, güey, hay que festejarme en un bar Jalo A decir, ey, güey Ponte el legging, güey No Ey, güey Es mi cumpleaños, güey Ponte el legging, güey Ponte el legging, güey Es mamón, güey Es mi cumpleaños, güey Y en ese tiempo Nunca te pido nada Es mi cumpleaños, güey No, güey En ese tiempo Tenía una exnovia Iba a armar una 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 fiesta de disfraces Uh, exnovia Uh Una fiesta de disfraces Exnovia Uh Y le dije yo Oye, espérame, güey Karen, uh Mi carnal, güey Quiere hacer Pedra en un bar, güey No mames Y la chingada Me dice, bueno, güey Pasa al bar Y luego te regresas a la A la A la fiesta Disfraces, güey Que van a casa Güey, qué Qué tóxica tu exmorra, güey Qué bueno que no estás con ella No, 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 güey Pues también No, 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 sí, güey Cabrón, es cumpleaños tu carnal, güey Ya la había armado Pero mi carnal Pues es mi carnal, güey Entonces Qué tóxica, güey Qué tóxica Yo, yo nomás te lo digo Como a mí Pues sí, güey Qué bueno, qué bueno Que la dejaste, güey Miguel, güey Me pintó El más, ¿cómo se llama, güey? No, 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 para nada No, no, no Di cómo se llama tu cabrón Yo te pinté ¿Cómo te pinté yo, güey? No, fueron varias No, fueron varias ¿Qué te pinté? La barba, güey ¿No te acuerdas que me pintaste la larga, güey? Le pinté la barba como Vicente Fernández Me pintó la barba, güey Con chinor ¿Te prestaste la peluca de... El chomper, así la ching No, 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 güey Es más, se me hace que era la de Hernán, güey Ah, era la de Hernán Es la de Hernán Güey, todas esas pelucas, ¿dónde están, güey? Nah, ya, güey En un museo de... Ah, de maíz Sí, sé, hombre Güey, estaría bien perro Hacer un podcast en Pelucados Tú con la de Hernán Yo con la de Paquita Pero, pues, ¿quién sabe dónde estáis? Tengo una de payaso, la roja Todavía la tengo No, manes ¿Naranjita, roja? Sí, roja, naranja Y ya pegándole color ya acabado Oye, güey Total, güey Que este güey me pintó el cabrón Y la chingada, güey Y traía una camisa de Gabriel, güey Que la cortamos No, era un pinche momento, güey Entonces, total Pues me puse pedo, güey Me puse pedo En el barecito Güey, andaba entre mesa y mesa bailando, güey Porque era mi alter ego, güey O sea, no era yo, güey O sea, estabas pedo y disfrazado Y disfrazado, güey Y estaba de moda la de... La de Choque De Ian Shuffle No, güey Ey, me traían los pasitos, güey Era cuando Poncho de Nils Traía los pasitos El pasito te sabía tuya, güey No te sabes el tuntuno, güey El pasito duranguense Te salía con tu piso O sea, el pinche tronco chillador Güey, andaban del pedo con madre, güey No, güey No, mami Y le dije Me acuerdo que Ey, güey Para las doce voy a estar en tu casa Órale, ya está, güey No, güey Me puse un pedón mamalón, güey Acá Y con... Este bate Con madre, güey Güey, dieron las cuatro de la mañana Y lo muy bien del celular Verga, güey Vámonos a la chingada Y decía así Jue, tu pinche madre No vas a venir, güey Vámonos a la chingada Le dije a mi carnal Iba del jarín también, güey Güey, pero mi carnal No me acuerdo que andaba vestido Jarín andaba vestido, güey Como un vagabundo, güey No sé qué chingado Fue una peluca toda culera Y la chingada ¿Se le quedó? Ya, ya, ya Nunca sabes A ver, pero, pero Déjame entendere, güey O sea, estaban en el bar Con tu carnal Pedo disfrazados, güey Sí, o sea Todo el bar estaba disfrazado Porque era en octubre, güey Era Halloween Dije que era Jagualín Era Jagualín, güey Miren Halloween Imagínate estos datos En el gaucho disfrazados Cenando Era Jambolín Le dije, vámonos a la chingada Llegamos, güey, a la fiesta Ya estaban barriendo, güey Las amigas y la chingada Ya llegó, güey Pero, ¿cómo te pones a reclamarle, güey? A un cabrón que viene disfrazado Que viene en leggings de leotardo Del leopardo, güey Pedo y la chingada ¿Cómo chingada, güey? Esa reclamar ¿Qué le argumentas a ese cabrón? ¿Qué le dices, güey? Llegas ¿Por qué llegaste a esta hora? ¿Cómo estás viendo? Es un poco el equivalente Al vestido de charro O sea, no le puedes decir nada Así que llegas Güey, ella fue el Dijo, güey No, mami Más pasaba la peor vergüenza O sea, sus amigas Se quedan viendo ¿Qué peor con este pendejo, güey? Deja tú lo peor, güey Que mi carnal Y el bin de carín, güey Estaban en la sala, güey Y los vatos, güey, güey Vestidos, güey Así, güey Pero pedísimo Y este viejo echándome pedos, güey Y yo vestido, güey O sea, como que no cuadraban Con el carín y el hermano Haciéndole pedo a las morras Así Güey, sí, no Qué rico barres, mamacita 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 ¿Ves cómo mueves esos escobos? No, 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 no Salió el suegro, güey Me corrió a la chingada Qué pinche Y yo, güey Todavía me quería parar Así, no, es que no ando pedo Mira lo que le conseguí Su hija Sí, trae el pinche paquetón de chicle Mira lo que se está llevando La chica Para que vea lo que le conseguí Y de ahí para antes Que nada más de ahí Ya no pasó nada Ya no se volvió a vestir Ya no se volvió Ya no me volvió a vestir Y te fuiste así Ok, ya me voy A mi voy Le regresé los neyes a mi vieja Aquí está Aquí está, mira Aquí está No, ya era el peor ridículo Ahora es el peor ridículo Volcando en pelotas Y en tu calda Y de esos pinces pendejas Y de esos pinches viejos Y de esos pinches viejos Va a querer o se le echa el perro Oye, güey Yo soy de la idea A mí solamente una vez Solo una vez Solo una vez, güey Es un rolón, güey No mames, güey No, sí, se me vino La gantsi, güey Solo una vez Ya no puedo respirar Gabriel Soto, güey Muy buena Rayitos, güey Tú debes saber Güey Solo una vez El hecho de estar Demasiado pedo Me salvó de una situación O sea Que es como que ya brincas El pedo de Ya estás muy pedo Pero estás tan pedo Que ya sobrepasa la situación Te pongo en contexto Mi morra en ese entonces Me dice Oye, este Mis papás no están Se fueron a Guadalajara Te voy a hacer una cena En la casa Tú y yo solo Romanticor Pero me dice eso Hace cuenta Un viernes ¿No? Va El sábado Yo tenía que ir Tempranito así Madrugar A plantar unos árboles Una madre así Por la radio Y ese pedo Entonces Era como que Vamos a reforestar El planeta Y la chingada Tenía que ir a huevo Pues ahí vamos A la chingada Reforestación Y ahí Todo muy bien Y la chingada Todo está muy bien Todo está muy bien Todo está muy bien Todo está muy bien Sembramos Diez mil árboles Y la chingada Pero Mi jefe en la radio Un saludo a Roberto Rojo Ave de Malagüero Eh A doscientos metros De donde estábamos Sembrando los árboles Tenía el güey Un terreno Campestre Con una alberquita Y la chingada Entonces dijo Güey Terminando de Sembrar los árboles Nos vamos A los terrenitos Campestres Y agarramos Dos tres chelitos Y la verga Y comemos Ah bueno Va Pues ahí vamos Esas dos tres chelitos Que te estoy hablando De Seis de la mañana Que fuimos A la sembradera De árboles A las diez Terminamos A las diez Empezamos a abrir La primer cheve ¿No? Yo a las diez De la mañana Salusita Pa' desayunar De las seis A las diez De la mañana Ok A las diez De la mañana Empezamos a pistear De las diez De la mañana Alberquita Las morras De la radio Da 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 Uh No Y baile y baile La chingada Comidita Se nos fue Se nos fue Se nos fue Y yo veía El tiempo Al revés O sea Yo veía Es como que Mi timeline Es de Puta güey Yo máximo A las cuatro De la tarde Me tengo que ir De aquí güey Porque tengo que Llegar a la casa Bañarme Y alistarme Para Para irme a la cena Romántica Con mi novia Llegaron las cuatro Güey Y yo decía Media hora más Güey Media hora más Llegaron las seis Y yo Chinga tu madre Me la estaba pasando Bien perro De esas De esas veces Que la cheve Te acomoda Y te cae Güey Como si fuera Miel de maple Güey Así Ay que rico Ah rico 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 Y ahí vas Y la chingada güey Y pum 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 Siete de la noche Güey Mi morra me habla Y dice Oye ya salí Ya estoy empezando A acomodar todo Y yo Hasta el culo En una alberca Con una bola de cabrones Y así No si yo Oye si yo Chameando Y la chingada Blackberry pin Y la chingada Blackberry pin Claro Ocho de la noche Oye ya en media hora Sale este pedo güey Y yo estaba güey A media hora De culiacán güey Ah si ahí sale este pedo Nueve de la noche Oye que onda Vas a venir Ya te estoy esperando Y yo siguiendo Agarrando el pedo Su puta madre Diez de la noche Ya me voy No no te vayas No que si De esas veces Que estás triunfando Que ya te vas Que tu eres el alma De la fiesta Así de que Bailando acá De las factorías Y este Alguna vez No y la chingada Y ya me voy No te vayas Güey que pedo Donde estas Once de la noche Ya me estas esperando Donde estas Ya voy para allá Perdón es que el pedo Once y media de la noche Güey ya me voy a dormir No 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 Ya me voy O sea es mamón 12 de la noche Agarro camino Hacia casa de mi novia Güey Así Quemado así como camarón Güey Así de que todo el pinche De en el sol Obviamente no me bañé Llevaba un pinche short Y una playera interior Con una gorrilla Para atrás Almodio Toda gorra Y yo así Güey No hay nada Que pueda hacer yo aquí No hay nada Que pueda yo solucionar Esta madre se chingó Güey Yo dije ya me voy a cortar Güey Ya valió madre Todo Se abrí la puerta Güey Y empecé a cantar Güey Si alguna vez Sentiste algo Llegó yo con mi ambiente Desde la pinche peda No mames Güey Me vio tan mal Güey Y tan ambientado Y cantando Tantas pendejadas Güey Te recibió Que su reacción Fue cagarse De la risa Y decirme Que chingados De todos Hijo Que chingados Y me voy a cenar Güey Cenamos Güey O sea me quedaba Dormir ahí Güey O sea Piojito Y la chingados No te voy a decir Que hicimos más Porque no había manera Güey Pero güey Cenamos Nos reímos Y la chingados La mierda Güey O sea A lugar de decir Cogimos La mierda Ni el porche Güey Pero Era como tan auténtica Mi peda Tan auténtico Mi cotorreo Tan feliz Llegué yo ambientado Güey Que no hubo manera Y por qué no te quedaste Con ella güey Que a toda madre Que te perdona Mi viejo A la una de la mañana Y lo voy a recibir Va a venir bien pedo Ay que padre Va a venir bien pedo No vamos a decir Déjale La que te salvó Me salvó Es la que te salvó Claro güey O sea Yo creo que Esa historia No nada más me pasó a mí A ver Alguna otra historia Viviría en Júpiter Ahorita la verdad Del reatazo Que me hubieran puesto Güey Pero a lo mejor Porque llegaste Con la cola entre las patas Pero yo llegué En un mood Ah güey Si yo llevo así Güey No Así Chinga tu madre Pendejo Aquí pelándomela Tú pasándotela Pruébalo Pruébalo Y ella me vio así Con una cara Entre ternura De decir Este me viene hasta el culo Y yo llegué En un modo De que Perdóname No hay pedo Mira te amo Y la chingada Uy Algún Que vamos a cenar No hombre Es de que va bien O sea No le di chance De que Que cenara De tu puta No Un pollito A la corda De repente Que te ríes amor No Pero es que andas Bien pedo Y lo Espérate Que veas mis amigos Que traigo Pásenle Vamos a tener Que partir la escena Entre nosotros dos Pues a los cuatro Bien feliz ¿Dónde van a dormir chicas? No te vayan No te vayan No Si quieren también Se quieren en el sofá No Seguen con nosotros Por favor Estoy bien emocionado Porque llegó pedo Aquí en este güey Que lucho Es de la motogalaxia Es un mundo paralelo Totalmente Fue una pedo En el mundo paralelo No lo pueden No manches No tendrán frío Vienen en Sin La blusa Muy ramoncita Si muy ramoncita Aquí traigo una pijama Pónganse esta Pero cortita Que se le sigan Las nalgas Tengo un cacheterito Y que a mi no me quedan Muy bien Porque ya engordé Pero me acuerdo Cuando tenía el cuerpo De usted La neta Yo creo que hay un nivel De pedo Donde ya Se me convierte En gracioso O quizá Fue que se alinearon Los astros Traían las pinches Seis o siete gemas Del infinito ¿Cuántas son A la verga? Traían todo No manches Traías La de tiempo La del alma Poder Que más No sé Que mamá No se alinearon Los platos No cabrón Traían todos los poderes Algo adicional Tú le ponías Unos vergasos A Iron Man Y a Paul Juntos Cabrón Esa vez No se alinearon No sé No sé qué pasó Pero la libré Venga De qué lado Más que el reino Venga Esa tu reino Lo que se hace En este podcast O lo que se dice Puede causar Lesiones graves No lo intenten En casa No lo intenten En casa Pues bueno Así nos despedimos Con una gran Si alguna vez A ustedes les pasó Que la libraron De tan peor Que venía Se las pasaron Póngalo aquí Para no sentirme Yo tan mal Exactamente Para no sentirnos Tan mal Exactamente Vamos también A estar subiendo En algunas ocasiones En Facebook Algunos highlights Highlights Los mejores momentos Highlights Y en Spotify Highlights Los mejores momentos O un tipo resumen Pero también Que nos ayudan A compartir Hace rato Daniel Beltrán Decía algo Que creo yo Que es importante Nosotros sentimos Que bueno Vamos mejorando Obviamente poco a poco Ya llevamos casi Casi un año Transmitiendo este Este podcast O subiendo Un capítulo nuevo Cada viernes Ojo Yo llevo un mes y medio Casi un año De subir un capítulo Nuevo Cada viernes De Somos hombres Y payasos Y pues ahora Que hace un mes Aproximadamente Que el Yayo Está aquí con nosotros Que vino a darle luz A esta relación El Yayo Este Entonces Hay mucha raza Que todavía No sabe Que tenemos Un podcast Hay mucha raza Que todavía No se ha enterado Que todos los viernes Subimos un podcast Entonces Ayúdenos por favor De corazón Se lo pedimos muchísimo Estamos contentos Como quiera Con los resultados Que hemos tenido Ahí del Los comentarios Y las vistas Y todo ese rollo Pero obviamente Creo que Si a 5 mil personas Le gustan A 10 mil personas Le gusta Este contenido Creo que le puede gustar A 90 mil más Exactamente Un saludo A todos ustedes Apóyennos Compartiendo Platicándoles Siguiéndonos en redes sociales Por acá están apareciendo Ahí aparecen Este Si quieren ir a la boda De Yayo Este Vamos a hacer el censo Ahí El censo de población Pero bueno Ayúdenos a que esto Crezca cada día más Y que se la pasen Muchas personas Al igual que ustedes También se la están pasando Porque lo que buscamos En este podcast Es hacerlos reír Platiquen La verdad Porque además De todo esto Estamos platicando A toda madre Como amigos Porque así somos En las pachangas Y donde nos juntamos Siempre estamos así Platicando a toda madre Pues es compartirles Y que se rían Y buscando Que la pasen muy bien Únicamente ese Objeto Es el tínico La única meta Que tenemos Si de repente Decimos algo Somos comediantes Somos amigos No somos Este Unos Expertos De nada Expertos Absolutamente De nada Si usted nos critica A nosotros Que decimos Pendejadas Váyase todos los días En las mañanas También dicen Muchas pendejadas Ahí Tienen otros datos Pero No son las mismas Pendejadas Este podcast Es la mamá Si buscan Si buscan Uno Si muy cabrón Ahí está Se van a encontrar De todo Lo pueden encontrar En Spotify Ahora es cierto Saludos a todos Ya llevo Beltrán Y Daniel Zapata Oigan Muchas gracias A la gente De Estados Unidos Hay mucha gente En Estados Unidos En España Que creo que Son nuestras principales Si No pues Mala gente Ahí en Estados Unidos Ah que nos ven Este Muchísimas gracias Por Por vernos Por escucharnos Y Los invitamos A que se suscriban Al canal Por favor Que estén pendientes De todos los contenidos Próximamente Habrá más contenidos Tanto en el canal De Mike Como en mi canal En el canal De Yayo Pues es el canal De Panamá Porque todavía No quiere hacer Canal este cabrón En Naso Sassi Se va más Se hace más famoso Que nosotros Nos apoya Que este Claro Para eso estamos Compadre Mira más famoso No sé Pero más pedote Lo importante Es que más gente Se entere Y agarremos más cura Entre todos nosotros Queremos mandar un salud Muy especial A Yair Pérez Que nunca se pierda En nuestros podcasts Trabajando De repente Lo podemos meter En broncas Porque dice Que no puede Entrar el celular En su trabajo Porque es doctor Está operando En la vesícula Vamos a poner Ah mira Donde dejé El pinche celular Por ahí se escucha Ya se raya Cociendo Saludos a Yair Pérez Hasta Houston Texas Que nos vamos a ver Ya en su hogar Que te vamos a agarrar Un pedón Ya vamos a poder Ya voy a tener Bisagra Muchas gracias MK 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 S Agency Agency Exactamente Próximamente nos vemos En Estados Unidos Ya voy a poder A ver a Carolina Ya voy a poder A ver a Cintia Este La tuya Ya voy a poder A ver a mucha gente No fíjate que De ¿Cómo se llaman Los que van así Por un mes Y la chingada ¿Polleros? No, no polleros No, no Pero les dan una visa Por mojarnos Por mojarnos Que son así Eventuales No sé Próximamente Pero bueno Este Esperen próximas noticias Porque MKS Agency Este Próximamente vamos a andar Para allá en Estados Unidos Muchas gracias A MKS Agency Y a toda la gente Ánimo Nos vemos Nos vemos Adiós Hasta luego Compartan 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 Eh Miguel ya wey Párate la cena Siempre nos trae galletas saladas Ey Yo compré las chelas hoy wey Si pues este Para algo wey Este es hornísimo Este es más duro Que una piedra bola wey Hornísimo puñata Una piedra bola Está más dura que esta Déjate tú Que yo no me estuviera Neando